Ay Dios, bueno, acá lo que estamos tratando de hacer es sacar esta energía de estas piernas, ¿listo? Sí, señor. Se hace primero una limpieza con la medicina, aceite, y empezamos a barrer. Bueno, a barrer y a barrer y a barrer. ¿Descansa? Sí, señor. Bien, venimos al tobillo. Bueno, aquí cogemos la planta del pie, agarramos acá, subimos con la palma de la mano y volvemos a bajar. Para que si tiene alguien quien se lo haga, para que le colabore. También para complementar el video a la señora, hay un truco muy bueno con la sal marina, que es regarla en los sifones de todas las casas. Sifones del baño, sifones de la cocina. Esto les ayuda muchísimo también a que sus piernas no duelan tanto. Complementen la terapia que les enseñé de limpiar las piernas. Como en el video de la fricción, cojan la sal marina y hagan esto en su baño. Refriéguenla o fricciónenla. Todo, todo, todas sus piernas. Les ayuda muchísimo, muchísimo a canalizar y sacar esos dolores crónicos que no salen con ningún tratamiento. Es el complemento adicional a la terapia que le hicimos a la señora en el masaje. Son truquitos, ¿no? Recuerden que si desean consulta completa, ya lo deben hacer al WhatsApp con mucho gusto.